Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López-Fortillo, bienvenidos a Filmoteca Digital. Vamos a platicar de esta película de Men in Black Internacional. Primero que nada, con quien dirige, que es Gary Gray. Es un director que tiene experiencia en la parte del humor, que tiene experiencia en el cine de acción. Hizo en el 2003 The Italian Job, ya había hecho Big Gould en el 2005, que es una película con Uma Thurman y John Travolta, que tampoco tuvo nada de éxito. Yo creo que la mejor cita de Straight es Straight Outta Compton, que se filmó en 2015. Creo que es su mejor trabajo, una muy interesante película. Pero después, al final de cuentas, se avienta Rápidos y Furiosos 8, para nada más, obviamente, volver a demostrar que puede manejar grandes presupuestos, que tiene la capacidad de manejar y de gastar dinero en cuestiones de cine y de acción. Entonces, con todo esto, descubrimos que tiene ritmo, que tiene acción, que tiene humor. Y, pues, al final de cuentas, le tocó la rifa del tigre o le tocó bailar con la más fea, porque viene todo lo que es el guión y la película de Hombres de Negro Internacional. Bueno, primero que nada, hace 20 años, hace ya 20 años, más o menos, fue la primera película. Y estamos hablando que fue un gran, no un lanzamiento, fue una gran consolidación para Will Smith. Will Smith venía de hacer el Día de la Independencia, esta película de ID.4, y Tommy Lee Jones ya era Tommy Lee Jones. Obviamente, desde que nació, yo creo que Tommy Lee Jones sigue siendo viejo y grande, a final de cuentas, extraordinario. Pero fue la consolidación y se armó una fórmula muy interesante. Steven Spielberg la produce con una idea que es sensacional. Es que pasa si realmente ya en la Tierra están habitantes de otros planetas y cómo se puede generar una convivencia entre, a final de cuentas, nosotros y ellos. La fórmula del veterano, a final de cuentas, del veterano, que es pasarle la estafeta al joven, también ya está muy usada, pero funcionó, funcionó bastante bien en la primera película. Y además le da el tema de, también el tema musical. Todo, todo se planteó y funcionó muy bien. La segunda parte, híjole, regresa Tommy Lee Jones, regresa es la misma fórmula, pero a final de cuentas, el que se lleva a la película es el perro Pug, que tiene los mejores momentos como personaje secundario. Y ya veíamos que estaba empezando a cojear todo. Pero la tercera parte se la acabó, es cuando ya siento que ya esta saga, a final de cuentas, empieza a ir en declive. Por más que regresen los personajes, ya se había perdido. Y luego llegamos a Hombres de Negro Internacional, una película a final de cuentas con Chris Hemsworth, que todo el mundo lo reconoce por Thor, y con Tessa Thompson. Los dos salen en Thor Ragnarok, y ya comprobamos que tienen una muy buena química y que se llevan bastante bien. Entonces ahora los personajes son, Chris Hemsworth hace A-H, y Tessa hace al personaje de M. Por ahí también aparece lo que es Liam Neeson y lo que se llama Thompson, dos grandes actores, sin lugar a dudas, haciendo personajes bastante ridículos. ¿Qué se está planteando en Hombres de Negro? Para ni contarles nada, ni mucho menos, es otra vez la trama, la fórmula, alguien quiere dominar la Tierra, que es la misma repetición que ya hemos visto en todas las películas. Tenemos otra vez que H ahora es el experimentado, o H es el experimentado, y le va a pasar esta feta a M, que es una chica novata, que a final de cuentas es una mega nerd, que los ha encontrado, y además empieza la parte del cuestionamiento de por qué se llama Hombres de Negros, ya puede ser mujeres también, hombres y mujeres también de negro. Dentro de lo bueno que tiene la película, creo que es entretenida, pese a todo, creo que hay química en los personajes, en los actores sobre todo, que es lo que salva. Tiene buenas secuencias de acción, tiene buenos a final de cuentas también efectos especiales, pero yo creo que así como el puja en la segunda parte, en esta tercera, el que se lleva la película es el personaje secundario, un personaje secundario llamado Pony, que es como peón, que es un peón de ajedrez. Que a final de cuentas la voz la hace este gran actor y escritor llamado Kumail Naheyani, extraordinario, creo que en inglés está sensacional. Que creo que a final de cuentas es lo malo y las conclusiones finales, yo creo que esta saga ya se terminó. Yo creo que deberían de terminarla, exterminarla, yo creo que ya dio lo que tendría que dar. No hay mayores argumentos, no hay mayor creatividad y a final de cuentas también tienen que darse cuenta que esto no va a empezar a generar dinero. Ya la siguiente película a final de cuentas no va a generar el mismo dinero y esperemos o se ponen las pilas y hacen argumentos más creativos o definitivamente creo que vale la pena ya enterrar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!